Hola amigos de Comiciano Legendary Cars, bienvenidos a esta sección donde hoy les presentaré este especial que nos trajo Panini, que es Spider-Man, de sorprendente a espectacular, la colección definitiva del arte del cómic. Bueno, primero que nada este poderosísimo libro ya nos lo trajo hace unos meses, pero hasta el día de hoy los pude enseñar, miren es un arte muy bonito, donde nos está trayendo así como una especie de como que el que saliera de Batman, la historia definitiva, pero un poco más pequeñito y enfocado más que nada a sus diseños y a sus dibujos. Aquí podemos ver que dice, presentando cerca de 50 años del sensacional arte de los cómics de Marvel, por Matt Singer y prólogo de J.M. D. Matthews. Aquí podemos ver que trae un cubre polvos, lo vamos a quitar para que lo puedan ver, miren aquí trae una pequeña introducción, desde Amazing Fantasy número 15 de 1962 y en adelante como fue continuando. Vemos una protección de color azul, muy al estilo de historietas, con viñetas de algún cómic me imagino. Y aquí vemos que trae el cubre polvos, se lo voy a enseñar antes de quitarlo de la parte de atrás, que aquí nada más trae el emblema. Ahora dice otra cosa, les dije esto lo sacó Panini, con un precio de 649 pesos, es de pasta dura, si lo podemos ver, y pues con un material muy padre. Vamos a verlo por dentro para que ustedes saquen su conclusión, si vale la pena adquirirlo o no. Vamos a quitar el cubre polvos y vemos que viene esta araña de color negro, esta se parece mucho al emblema de Spiderman de la película número 3. Y del otro lado vemos que, aquí trae sus letras en el lomo, de sorprendente, espectacular, Matt Singer, Panini Books. Y acá atrás trae otra araña, que es de la parte de la espalda de otro traje de Spiderman. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de adentro. Como les dije, trae este forro, bueno, esta protección. Y aquí vemos nuestra primera imagen, de nuestro amigo el trepamuros. Vemos la hoja de bienvenida, que es Marvel, Spiderman, de sorprendente, espectacular, la colección definitiva. Escrito por Matt Singer, luego por J.M. Di Mati. Y aquí vemos el contenido y, pues, todos los dibujantes, escritores que han formado parte del equipo de Spiderman en todo este, en esta historia. Vemos a John Romita, vemos a Humberto Ramos, de nuestros mexicanos favoritos. Aquí vemos el contenido, que es el prólogo, introducción, la nueva impresión, Spiderman lo aplasta todo. La noche en que Gwen murió, Venomizado, Clonación al máximo, Ultimate, la esperada telaraña de Spiderman, Un Nuevo Día. Este ciclo en especial, que marcó mucho la etapa de más en Spiderman. El límite de Spider-Verse y la conclusión. Bien, aquí vemos, pues, muy del estilo Peter Parker, sacándose el traje y vemos el prólogo. Y aquí brincamos a la portada de Amazing Fantasy, la original. Así venía el diseño. Bueno, esta imagen, muy peculiarmente, se ha usado en muchos otros cómics, con variantes de personajes, entre ellos, pero la imagen hace siempre reseña a este primer cómic, que, como en algún momento nos explica Stan Lee en otra de sus conclusiones, Spiderman estuvo muy, con muchos problemas a su inicio y por poco nunca se estrena, porque nadie apostaba que Spiderman fuera tan imbueno, porque para empezar, a nadie le interesaba la historia de una araña, que es, para colmo, a muchos les caen gordos, no les gustan, otro de los problemas de un adolescente, y sobre todo que siempre le ha llovido en cuestiones de traumas y cosas así. Entonces, nadie le apostaba porque este fuera popular, y en mismas palabras de Stan Lee, en otro tomo, nos dice que el éxito que tuvo en sus primeras ventas fue lo que debutó, hasta que lo llevó a tener su propia línea de cómics. Y, pues, aquí viene la introducción, aquí lo que Panini nos maneja mucho en estos lados laterales, es hacer referencia a las fotografías, si se dan cuenta aquí no nos explican nada, nos dejan el arte completo para poderlo apreciar, ya si quieres saber más, pues ya lo buscas de este lado, y aquí, por ejemplo, dice página 4, porque, pues, aquí ya abarcan y una vez las imágenes de los demás cómics, ¿no? Bueno, aquí es lo que estaba diciendo, este fue su primera aparición ya como su cómic principal, donde tuvo de acompañantes, pues nada más de relleno a los Cuatro Fantásticos, pero, pues, bueno, es exclusivo, algo que llamó la atención porque los Cuatro Fantásticos ya eran alguien cuando Spider-Man debutó, ¿no? Bueno, aquí lo que les decía, la portada icónica, con las variantes que han tenido en el largo del tiempo, y hasta la fecha siguen saliendo, si pudiera adquirir la saga del traje alienígeno, pudieron ver una variante también de esta portada. Y aquí nos cuenta básicamente lo que es su primer tomo, lo que hizo, cómo adquirió sus poderes, como lo típico de cómo inventó su telaraña, y bla, 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 ¿no? Como les dije, este tomo en particular nos muestra más dibujos, nos muestra más diseños de este personaje, más que contarnos otro tipo de cosas. No es una enciclopedia como tal, porque puedes tú seguir las viñetas y, pues, tienes la chance de leer los cómics de ese entonces. Miren las portadas de los primeros cómics que salió. Incluso hay un tomo clásico que pueden ver en otro video que presenta nuestro amigo el Dr. Git, en nuestro canal, donde les enseña todas las historias que pertenecen a ese tomo clásico que también ya tiene unos ayeres que salió, y pueden ver estas historias aquí contra los siniestros seis, los seis siniestros, perdón. Miren aquí, pues, ya podemos ver más cosas. Entonces, este tomo en particular, ¿qué nos muestra? La evolución del personaje en todos sus aspectos, cómo ha ido cambiando a través de los años, las historias más trascendentales que él ha tenido, va a formar parte de su historia. ¿Vale la pena? Pues, sí, más que nada, por saber cómo va el ciclo de las historias de las actuales a las anteriores. Miren aquí, cuando abandonó el traje. Aquí, cuando una de las tantas, ves que la tía me casi se petatea. La icónica portada número cien. Para que vean, aquí tiene todo ese arte. Como les dije, aquí es más enfocarse a todas las portadas, a los diseños, ver cómo era el arte que le daban los dibujantes en su inicio. Miren, aquí es la noche en que Wayne murió. Hay un tomo actualmente que está saliendo de Spider-Man en Marvelverse, donde pueden ver esta y otras historias más igual. Lo pueden ver a través de nuestro amigo Dr. Geek, que lo enseña en otro video en nuestro canal. Vean, aquí está todo. Aquí en Marvel Team Up, cuando hace mancuerna con los otros superhéroes, los Vengadores, con Iron Man, con Hulk, con Thor, con el Capitán América principalmente, es con el que más sale, que aparte de todo, Spidey ama al Capitán América. Lo considera un ídolo a seguir y todo eso, ¿no? Esta historia muy padre, que es el chico que colecciona Spider-Man. Esto ya lo hemos visto en muchas escenas, inclusive hay un capítulo que se hizo él. Recordando a un niño muy especial, que su único afán era coleccionar a Spider-Man y el poderlo conocer algún día en su vida, ¿no? Spider-Man se entera de esta historia y lo visita y pasa una tarde con él. Más detalles de esa historia, chequenla, porque esa es una de las historias más padres y que vale la pena coleccionarla. Aquí toda la historia también con la gata negra. Vean, pues, miren, más que nada se los paso así para que vean un poquito más sobre el arte, el diseño, miren las portadas, qué padres son. Y sobre todo recordar el diseño que había antes. Por ejemplo, nosotros que ya somos coleccionistas veteranos, tenemos el chance de volver a acordarnos de estas cómics que venían en grapas y actualmente ya no, es muy difícil conseguir este arte, entonces ya es otro diseño. Pero para que los nuevos seguidores de la araña puedan ver cómo era dibujado, mira el Venom, este Venom siempre fue impactante e intimidante, ¿no? Mira aquí la de la boda. Esto de la boda también lo pueden encontrar en ese que les digo de Marvelverse, que acaba de salir, para que ustedes se den una idea de todo lo que tiene. Pues así a grandes rasgos, amigos, pues esto es lo que tiene este tomo que nos trae Panini en su colección de libros. Para que lo tengan en su colección, está padre, está chido, pueden ver todo el arte que ha habido a través de los años, en diferentes etapas de nuestro amigo el Talarañas. Y sobre todo, pues ya podemos ver las historias icónicas que les digo. Mira aquí, por ejemplo, este Spider-Man, que ya es de los nuevos, ya es tirándole el sensacional. Y aquí ya vemos, miren, por ejemplo, el 100 aniversario, ¿no? Los 100 números de Spider-Man. Y, pues, por ejemplo, aquí podemos ver siempre al tío Ben, la familia, cómo lo ha acompañado. Miren, grandes imágenes que podemos tener dentro de nuestra colección. Aquí en este tomo. Inclusive para que saquen sus portadas para su celular. Está muy padre. Vamos a brincar otro poco más, a donde ya vamos a llegar a lo de One More Day. Bueno, aquí 50 años, miren las portadas que salieron de aniversario. ¿Ya vieron? El arte, cuando la tía May se casó con el papá de JJ Jason. Esto lo pueden ver en Nada más en Spider-Man. Aquí hablamos de un One More Day, un día más. Cuando toda la historia... Aquí sí le llovió a Spider-Man, aquí le agarraron odio. Todas las cosas feas que le pasaron. No sé si pudieron ver ese ciclo. Ahí te lo están trayendo en... En tomos recopilatorios. Donde ya vienen todas las historias juntas para que no pierdan ningún tomo y se enteren de todo. Acaba de salir otro, que son los otros. En tomos recopilatorios, que se me olvidó el nombre. El límite de Spider-Verse, miren. Aquí es cuando vemos las historias que surgieron tras el Spider-Verse. Cuando peleó contra los herederos. Aquí, Spider-Man en el azul. Esta historia no la he podido yo leer. O sea, no la he podido conseguir. Y pues, ¿qué más tendremos? Pues el Spider-Man del futuro, el 2099. Miles Morales. Este volumen que estuvo padre, donde fueron cinco grapas, que después se convirtió en uno. Del Spider-Man. Donde Spider-Man viaja a la dimensión de Miles Morales. Se conocen y tienen aventuras juntos. Y así sucesivamente, amigos. Mira, aquí la historia de Spider-Man. Spider-Man. Spider-Verse. Que su conclusión la tiene que ver en el Spider-Geddon. Aunque a muchos no les gusta. Pero, pues ahí concluye. De una manera más definitiva. Y al último, pues nos regalan un mini postercito. Chiquito. Con la portada del libro. Para que tú la pongas en tu libreta. En donde quieras. Pues esto, Grandes Rasgos, amigos. Es lo que tiene este gran tomo que Panini nos trajo. Lo pueden adquirir con ellos. En sus tiendas. En línea. Ahorita ya parece ser que ya vamos a poder ir directamente por nuestros cómics. Según las órdenes que nos han dicho referente a la cuarentena que tenemos. Ya pronto podemos visitar nuestros locales favoritos. E ir por nuestros tomos en persona. Como siempre fue un placer estar con ustedes, amigos. Cualquier duda, comentario, duda, referencia y demás. La pueden poner aquí en este video. O cuando lo subamos a nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden ver este y demás. De más videos que tenemos dentro del canal. Cuídense mucho. Y por aquí nos estamos viendo. Hasta luego.